El panorama es muy complejo. Nosotros el día jueves pasado tuvimos plenario de secretarios generales donde sale por unanimidad llamar a Asamblea Provincial de Delegados Departamentales a la espera, por supuesto, de una propuesta por parte del Ejecutivo de la provincia y también vamos a estar tocando mañana el tema del Congreso de CETER el día jueves 22 donde los congresales se reúnen para evaluar la situación y bueno, creo que es de puro conocimiento cómo está la situación a nivel nacional donde CETER en su momento, semana pasada, exigió que al Gobierno Nacional que transfiera los fondos de incentivo docente, que transfiera el fondo compensador y el fondo de los comedores escolares. Entonces, a la hora el vocero presidencial sale a decir que no iba a depositar, no se iban a enviar los depósitos correspondientes a las provincias. A partir de allí nosotros tenemos en el plenario de secretarios generales también seguimos exigiendo de que se transfieran estos fondos que son una ley y si nuestro presidente dice que todo dentro de la ley y nada fuera de la ley creemos que es imprescindible que los transfieran, ¿no? Para mantener la igualdad que venían teniendo las escuelas y no tener una brecha tan grande. En el departamento de San Justo los compañeros entendieron que era indispensable digamos discutir todo lo que haya en las escuelas porque esa siempre fue nuestra forma. Nosotros en enero cuando rechazamos también le planteamos esto al Ejecutivo de que los compañeros no estaban en las escuelas, por ende también rechazábamos digamos porque nuestra decisión siempre parte de las bases de las escuelas y es eso lo que se lleva siempre a la Asamblea Provincial después de los mandatos que salen de la departamental nuestra donde es que los delegados escolares después de haber discutido, de haber analizado haber visto el contexto en las escuelas traen su mandato siempre con respecto a las acciones a seguir. Estamos a la espera de alguna propuesta vamos a analizar lo que vaya a suceder a nivel nacional y bueno y hoy por supuesto que no estamos en condiciones de asegurar o de garantizar el inicio de las clases a partir del panorama que hay.